Palabras diciendo desde la primera rueda de prensa de esta legislatura en el Ministerio que les agradezca como siempre la cobertura que a las actividades relacionadas con la pesca y también con la agricultura y alimentación y nuestro mundo rural han tenido ustedes como profesionales y sus medios de comunicación y espero que esa buena comunicación que hemos tenido entre yo mismo como Ministro y el Ministerio y todos ustedes continúe en la presente legislatura La pasada semana en mi primera comparecencia en el Senado el mismo día que prometía ante su Majestad el Rey mi cargo como Ministro pues anuncié que el propósito del Ministerio y el mío como Ministro y el del Gobierno de España era lógicamente mantener con todos los sectores interesados el diálogo, la comunicación el intercambio de ideas y de propuestas que nos ha permitido y nos debe permitir gestionar los intereses de España de forma positiva Esta es la razón de ser, aparte de la, digamos, urgencia de calendario determinada por el próximo Consejo de Agricultura y Pesca que se celebrará en Bruselas los próximos días 10, 11 y 12 de diciembre y la importancia que tiene el tema de la fijación de los tax y las cuotas para el año 2024 que he querido que mi primera reunión lo fuera con el sector pesquero y en particular con Cepesca y con cofradías de pescadores de España a los que quiero, a la Confederación Nacional, a los que quiero agradecer a ambos su colaboración y su diálogo permanente con el Ministerio en el pasado, en el presente y sin duda en el futuro Y como decía hace un momento, en ese diálogo quiero anunciarles que después del Consejo Agripis de Bruselas mantendré reuniones con las organizaciones agrarias, con cooperativas y también con las comunidades autónomas antes de la pausa navideña Yendo al contenido de la reunión y de forma muy resumida Lo decía hace un momento, hemos analizado los tax y cuotas para el año 2024 Esta es una negociación muy compleja donde están y están sobre la mesa poblaciones y también sectores Muy amplios de las aguas que interesan a la flota española Quiero significar que la flota española, como ustedes saben, es la primera de la Unión Europea España Ocupa la presidencia de la Unión Europea Hay quien dice que quien ocupa la presidencia ve neutralizados sus intereses Les puedo asegurar que no será el caso de España Lógicamente, España como presidencia tiene que llegar y ayudar para llegar a un acuerdo comunitario sobre la base de la propuesta de la Comisión Pero ello nunca irá en detrimento de los intereses de nuestra flota pesquera Y evidentemente, como primer país pesquero de la Unión Europea También tendremos unos intereses que serán lógicamente defendidos a este respecto Hay además este año una novedad Una novedad que nos ha implicado más trabajo, hay que decirlo Más trabajo por parte también Y quiero dar las gracias al equipo de la Secretaría General de Pesca Y a la Secretaría General a este respecto Más reuniones técnicas con la Comisión Europea Más reuniones con otros Estados miembros Esta misma mañana se celebraba una videoconferencia Con dos Estados miembros en relación con este tema De cara a intentar llegar a ese acuerdo en el mes de diciembre Es muy importante que la determinación de los taxis y de las cuotas Sea, digamos, lo más racional posible Lo es ya sin duda hoy, pero debe ser más de cara al futuro Eso implica tres cosas Primero, implica que desde el punto de vista científico Tengamos cada vez mejores datos Recordarán ustedes que la pasada legislatura Aprobamos la Ley de Pesca Sostenible E Investigación Pesquera Y para mí es una prioridad a la que hemos dedicado fondos Del plan de recuperación Y tenemos también un equipo muy importante Del Instituto Oceanográfico Nacional Y también del conjunto De la actividad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas En relación con la situación de nuestros recursos pesqueros En España y en el resto de la Unión Europea En segundo lugar, la posibilidad de fijar taxis y cuotas que sean plurianuales Yo creo que esto es importante Y por eso tenemos que vincularlo a una investigación científica Si cabe más pormenorizada y más exacta Siempre se descubren y se verifican nuevos datos Que es muy importante Y desde un punto de vista empresarial Para nuestros armadores y pescadores Es absolutamente fundamental Por tanto, yo creo que es un elemento positivo Lo introduce por prioridad España Eso implica cambios en el calendario de negociación Bueno, ustedes siempre Yo lo vivo en primera persona Pero ustedes siempre siguen esas noches largas De la discusión en Bruselas No es que con este nuevo método Pues vayan a desaparecer Pero sí que vamos a intentar racionalizar el debate Y sobre todo hacerlo más fácil Desde un punto de vista de la comunicación pública Empezando para los interesados Para el propio sector Y nuestros pescadores y armadores Y finalmente Un tercer aspecto que me parece muy importante Que es el peso de los datos socioeconómicos De los datos económicos y sociales En relación con la determinación De las posibilidades de pesca ¿Cómo se presenta el tema para este año? Tenemos poblaciones de competencia De poblaciones pesqueras De competencia exclusiva de la Unión Europea Tenemos acuerdos alcanzados Con las organizaciones regionales de pesca Tenemos también El tema de los acuerdos Con el Reino Unido Después del Brexit Y tenemos también Los acuerdos con Noruega Y con el resto de estados costeros Por tanto Yo diría que un conjunto Efectivamente de acuerdos Algunos ya parcialmente negociados Otros en vías de negociación Otros ya fijados Que son muy importantes Me referiré Previsivamente a cada uno de ellos En relación Con las poblaciones Que son competencia de la Unión Europea Y donde estamos interesados Como España Como flota española De las 24 poblaciones Tenemos intereses en 18 Tenemos unas noticias positivas En parte de las Por ejemplo En Merluza Sur En Jurel Sur Y en Rape Y en Gallos Que creo que son Positivas de cara al futuro Y propuestas que son Más restrictivas En relación Con otras poblaciones Vamos a continuar Trabajando Tanto con la Comisión Europea Como Con los estados Concernidos Los vecinos Francia y Portugal A este A este respecto En segundo lugar En relación Con el tema De Reino Unido Con Reino Unido La base de partida Ha sido Muy negativa Porque nos proponían TAC0 Para 8 Poblaciones La buena noticia Pero aún no concluida Porque las negociaciones No se han cerrado Formalmente Aunque han avanzado Mucho Es que los intereses españoles Tendré ocasión De decirlo Cuando concluyan Formalmente Quedan mejor situados Mucho mejor situados Que en las propuestas De inicio En relación Con los temas De las organizaciones Regionales De pesca Y de acuerdos De organizaciones Internacionales En ICAT Se confirma El incremento Del tonelaje Disponible En Borito En Atún Blanco Para la próxima Campaña En Atún Rojo Como saben ustedes Los acuerdos Son por tres años 23, 24, 25 Con lo cual Se adopta un acuerdo Yo creo que Positivo Para los intereses Globalmente De España Y además Hemos conseguido Llevar adelante Un proyecto específico Con ACCI Con Balfegó En relación Con el Cantábrico Que es importante Porque supone Un aprovechamiento Suplementario De las cuotas Disponibles A este respecto La situación En relación Con los túnidos Tropicales Se plantea Un rollover Es decir Una situación Semejante A la actual Y también En relación Con el tema De la tintorera Norte Y sur Hay Una Hay un TAC En el cual Se acuerda A España Una cifra Ligeramente Superior A las 20.300 Toneladas Globalmente Pez espada También se mantiene Igual Lo que se refiere A pez espada Norte En relación Con NAFO Hay incrementos En bacalao Y en gallineta Y en relación Con estados costeros Yo diría Que hay una Conclusión Muy importante Cuál es que Finalmente Y después de siete años De intentarlo Hemos logrado Que se modifique La huella pesquera Huella pesquera Se denomina La presencia efectiva De nuestros buques En las aguas De estos países En este año Lo cual Generará Conclusiones Positivas Me he olvidado Antes decirles Que en relación Con los TAC Plurianuales La propuesta De la comisión Alcanza A nueve Poblaciones Nueve Poblaciones Que se refieren En particular A Básicamente Soya Merlán Ababejo Cigala Y Lenguado Yo creo Que este es Un paso adelante Muy importante Y como les decía En esta reunión De esta mañana Que agradezco De nuevo Tanto a Cepesca Como a Cofradías Hemos tenido Básicamente Ocasión De hablar De ese tema Pero también Hemos comentado Otras cuestiones Relativas En particular Al papel De la mujer En el sector Pesquero Al tema Del recientemente Aprobado Reglamento De control Reglamento De control Que es de aplicación Directa Un reglamento Comunitario Pero como ya he mencionado En esta legislatura Tenemos prevista La aprobación De una nueva ley De control Inspección Pesquera Que ponga al día La legislación Específica Con lo cual Habrá que tenerla Muy en cuenta Y también La modificación Del marco temporal De las ayudas Del gasóleo Y finalmente El tema De los acuerdos Con terceros países Estamos La semana Que viene La primera semana De diciembre Hay comisión Mixta Del acuerdo Con Mauritania Tenemos Por delante La renovación De los protocolos De Cabo Verde Y Guinea Bisau Que finalizan En primer semestre Del año 24 Los de Costa De Marfil Senegal Santo Tomé Y Príncipe Que lo hacen En el segundo semestre Con el tema De Marruecos Como ustedes saben Estamos pendientes De la sentencia Del Tribunal de Justicia Para reiniciar A nivel político El técnico Se continúan Las negociaciones Con Marruecos Y pretendemos Se lo plantea Ya a la Comisión Europea Y al comisario Hace ya Un par de meses El que podamos Iniciar Las negociaciones Para que se concluyan Lo antes posible Acuerdos Con Angola Y República De Guinea Este es muy resumidamente El contenido De la reunión De hoy Quiero subrayar Evidentemente El buen espíritu En que se ha desarrollado El conjunto De la misma Y como siempre El método De trabajo Que tenemos acordado Con el sector Y particularmente Con Cofradías Y con Cepesca Es decir Un método De diálogo De identificación De intereses comunes Y de defensa De los mismos En la Comisión Europea Sobre la base De las propuestas De la Comisión Y para intentar Llegar al mejor Acuerdo posible En el Consejo De Agricultura Y Pesca Que tendrá lugar En Bruselas En la mitad De este mes De diciembre Estoy a su disposición De la Comisión Europea De la Comisión Europea